Y bueno, podemos visualizar acá en la cancha número 3, este partido que se está llevando a cabo ante Esteban Chá y Juan Pablo Garcilia, que se encuentra al otro lado de la red. Podemos ver acá a Chá esperando la recetación del saque, la bola que sale. Ahí lo vemos. La bola que sale. Ahí vemos. La boleta que salió. Chá que vemos ahí en el... Esperando la recetación del saque. Lourdes la decepción. Se fue un poco para atrás y por esa misma razón la pelota no entra en la cancha. Muy buena pelota. Chá que bueno, se queda mirando un poco la bola. Vamos. Bueno, la pelota de allá. Sube a darle. Una bola. Y logra conquistar este game. Bueno, y para más información no olviden meterse en www.circuitotenis.com Y aquí podrán visualizar todo el resto del partido.